Teherán y las secuelas del Trujillato Una vez más, la justicia ecuatoriana está muy mal, casi en un estado catatónico. Y aunque ya parezca normal, no hay que dejar de decirlo y discutirlo. Desde hace seis años, tras la consulta promovida por Lenin Moreno y luego con el desbarajuste institucional hecho por Julio César Trujillo, esto está podrido, muy podrido. Y si no fuera por la mafia mediática y un sinnúmero de periodistas y partidos que ahora se hacen de la vista gorda, cualquier gobierno o sistema responsable habría tomado las medidas urgentes. Y no exageramos que todo lo que ha ocurrido o ha ocurrido desde esa consulta del Siete veces sí ha devenido en un neofascismo muy peligroso. Quisieron convencernos de que borrar todo lo hecho en la década de Rafael Correa nos iba a colocar en el sendero de la gloria y la riqueza, del respeto a las libertades y a las garantías. Pero ahora vemos a los partidos que apoyaron llamándose de izquierda, están en las calles, piden espacio en las radios y canales para criticar la desinstitucionalización que ellos denominaron descorreización. Y todo esto viene a propósito de las revelaciones del ex presidente de la judicatura, Wilman Terán, en el juicio político del miércoles pasado, que por cierto no ha tenido la amplificación en la mafia mediática. Revelaciones muy duras, esclarecedoras en algunos temas y casos, que desnudan al régimen instaurado y algunas autoridades que son las consentidas en los medios de la derecha bancaria. Se debe aclarar que esto no debe ser tomado como una defensa política o jurídica de lo que ahora tiene que ser juzgado en los tribunales, y menos de la integridad política del señor Terán. Pero él como otros tantos han sido objeto y sujeto de ese aparato judicial que sólo es ágil y solvente cuando se trata de sus adversarios políticos. ¿Terán, ahora preso, podría callarse para evitar una condena? ¿Por qué no se calle entonces? ¿Porque ya está juzgado y sentenciado por atreverse a denunciar a sus ex colegas, a la fiscal y a todo ese conjunto de actores que asesinaron su reputación? En el recinto legislativo, Terán dijo tantas cosas, exhibiendo documentos, vídeos y un conjunto de evidencias que en cualquier democracia madura, esto llevaría a una acción inmediata y a una condena pública. Pero estamos en el trujillato. Ojalá ya agonizante. Se sienten sus estertores. Y el tiempo que siempre pone las cosas en su lugar, aunque tarde, será el que escriba la verdadera historia de todos estos años. Insistimos. En una democracia madura, como ya pasa en Francia con el resultado de las elecciones, los señalados antes que nada deberían dar un paso al costado, pedir una licencia para defenderse particularmente y luego exhibir sus respuestas con absoluta transparencia. Solo una recomendación. Todos los señalados deben entregar sus celulares, someterse a un peritaje internacional y demostrar que lo dicho por Terán es mentira o parcialmente verdad. Que no nos vengan con el cuento de que el celular lo tiraron a un río como el Tome Bamba o que ya está en manos del FBI. Punto. Punto.